Buenos días mi gente. Uy, aquí está el muchacho. Vení, Mauri, grabadme, que se me va el niño para la escuela. Se me va mi príncipe, mi rey. Vaya, vaya, vaya Rivín. Vaya Rivín. Tenés cumpleaños. Un día como hoy. Nació Rivín, en el 2007. ¿En cama o en el suelo? En cama. ¿En una cama? En una cama, en la casa, en la casa donde vivía, sin hospital. Compatero, ¿sí? Nació Rivín, Mauri. Tiene 17 años, mi hijo. Quiero decirte que cumplas un millón de años más. Que te quiero mucho. Gracias por ese muchacho bonito. Desde que naciste chiquito. Eras gordito, negrito, pasroncito, pellito. Ahora están bien bonitos. Pero quiero decirte que estoy orgullosa de vos, igual que de mi hija. Y que estoy feliz, contenta de formar parte de... Desde que naciste hasta ahorita los 17 años. A la dios me permite 300 años, mil años más. Porque si yo sigo 300 mil años, mis hijos tienen que llegar a 600 mil años. Así es de que me siento contenta y feliz. Y antes que se me olvide, una suscriptora que se llama Sandrita te mandó 25 dólares. Aquí están 25 dólares que le hago la entrega, yo a Rivín. Dijo la suscriptora que como regalo de cumpleaños te mandaba 25 dólares para que fueras a... Anónimo. No, no, Sandrita ya. Para que te fueras a comer una pizza, que se yo, cualquier cosa. O lo ocupes para tus estudios, para los pasajes y almuerzos, el desayuno que comer. Hay que decirle unas palabras a él. Muchísimas gracias, Sandrita, por ese regalo de cumpleaños. Lo voy a utilizar para comprarme una pizza y así disfrutar. Así es que Rivín... Una pizza y una fanta, Rivín. Ah, y una fanta. Ah, una fanta. Te deseo lo mejor, Rivín, y que cumpla un millón de años más. Así que te voy a dar otro abrazo por toda esta madre suscriptora. Y por la ira y por todos que me le quieren dar un abrazo a mi hijo. Así es que miren este gran muchachote. Este, si potote es bien bonito. Este es mi hijo. Así es, hijo, que te deseo lo mejor. Ya vas a salir de clase y luego el otro año vas a continuar en otro grado. Que Dios te bendiga. Gracias por ser ese niño bonito, humilde, centrado, sencillo que Dios te regaló. Otro día después de hace un fin de semana, tal vez, si vos no lo tenés ocupado, porque pues a veces Rivín agenda ir con los amigos a bañar a un lado. Si no lo tiene ocupado, lo voy a llevar yo a comer alguito, como en celebración de cumpleaños. Generalmente, Mauri, Rivín y Ladina no somos que celebramos nuestro cumpleaños. Ni siquiera un almuerzo aquí casero, nada. Entonces, lo que yo siempre digo, Rivín, ¿a dónde quieres que te lleve? Rivín ya me dijo, quiere ir al cine. Entonces, lo voy a llevar en un fin de semana que él no tenga ocupado. Porque ya le pregunta para este fin de semana que viene y dice, ¿qué tenés ocupado? Ya lo tiene ocupado, va a ir con los amigos a no sé a dónde, con las amigas, con las compañeras de la escuela. Entonces, está bien. Entonces, el próximo fin de semana, pues vamos a ver si Rivín lo llevamos. Primero, Dios, a pasear a donde él quiere. Y agradezco tanto, tanto a esas mujeres bonitas, a todos esos suscriptores y suscriptoras, que me aprecian mucho a este cipotillo. Los quiero mucho en todo corazón. Y así como Rivín, les deseo que todos sus hijos estén bien, que celebren su cumpleaños. Aunque al celebrar, se celebra porque hoy nació. Nació, mira, 17 años. ¿Qué hace que tenías este cipotillo así? Y mire. ¿Y cómo te sentís, Rivín, de tantos piropos que te tira tu mamá? De 17 años que tener. Excuse me, excuse me. Más grande, me siento ya. Más grande, más grande. No, pero ¿cómo te sentís de tantos piropos y halagos que te hace tu mamá, Rivín? Es que es verdad, Rivín, que yo siempre te hago esos piropos. Yo te halago todos los días. Pero hoy es el día de cumpleaños. Hoy les estoy tirando así, muy repetitivamente. Pero yo todos los días, yo siempre le hago tu regañada por alguna cosa. Y de ahí ya le digo que lo quiero, hay novio, mi hijo. Pero no me ha contestado Rivín. ¿Me contestarle, Rivín? Más grande, yo. Me siento halagado, pero no viene tu mamá. Ah, sí. Me tiene halagado también por el mamazo que te hace. Ah, sí, por el mamazo que te hago. Por la comidita. El frejito. Miren quién anda planchadito, la mamá. Miren, 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 miren. Miren este paso que tiene la dina, miren. Gran muchacho, ¿ah? Por eso les digo. Hoy ni se peinó de Rivín. Así lleva el pelo. Vaya usted, vaya, denle el abrazo a Rivín, dos maures. Va. Vaya Rivín. Me daño, feliz cumpleaños. Téngalo, ten. Venga para acá, da bueno. Quítate la puchila que nos te la vamos a llevar hoy. Ah, te la vamos a llevar hoy. Te la vamos a llevar hoy. Sí. Si yo estuviera, me daño, no, no voy a dejar el caja. Sí, así es que, y Rivín, sí, Pérez de Mauri, así es que Rivín, me dijo la Iri que te dijera que te quiere mucho, que eres el hermano precioso, el hermano perfecto para ella. Y Carlito dice que te va a decir, happy birthday, tío Rivín, happy birthday, tío Rivín, dice. Así es de que vamos a encaminarte este día, Rivín. Así es que, eh, decirle a todas esas mamás bellas que uno se siente bien contento, bien feliz. ¿Por qué? Bye, bye. Bye, entonces vamos a ir, vamos a ir a encaminar a Rivín que va para la escuela, así es mi gente bella que muchas gracias por, muchas gracias mi gente bella por esas palabras bellas que me le dejan siempre a mi hijo. Gracias, los agradezco de todo corazón, igual para sus babies, sus niños, que aunque nuestros hijos tengan, qué sé yo, 60 años, 80 años, siempre van a ser nuestros babies, nuestros hijos. Así es que, miren, aquí vamos nosotros con Mauri a encaminar a Rivín para que vaya para la escuela, que la pasé bien, Rivín, que, bueno, anteriormente, un fin de semana antes de tu cumpleaños, lo celebraron, lo celebró, se lo celebraron las muchachas, los muchachos compañeros de la escuela de Rivín, bueno, del grado de Rivín, del grado, no de la escuela, es del grado de Rivín, así es que, miren, aquí venimos contentos y felices a dejarlo. Rivín, ya el otro año vas a tener 18, Rivín. Ajá. Vaya, pues anda, anda corriendo a traer la pañoleta. Dije, Rivín, que ha dejado la pañoleta, Mauri. Ya no puede vivir su familia. No, ajá. Así es que sí. Están pasando, no, el carro tiene que pasar aquí. Ajá, vaya, entonces mi gente vea, vos, Mauri, que te sentís de que haya llegado con Rivín a los 17 años. Sí, lo conocí un niño chiquito. Chiquito, chiquito, era, pero no, así, hágale, ve, así. No, usted, ah, vaya, vaya, a un niño chiquito lo conoció. Un niño chiquito. ¿Cómo se llama este modo? Un niño chiquito lo conoció, así, bien penoso. Ajá, bien calmado, bien tranquilito. No, usted, él no habla. No es penoso. El modo de ser que Rivín, cuando lo conocí era, no lo conocí. Ah, vaya. Espérate, que no, oí. El modo de conocer de Rivín, cuando usted lo conoció, era penoso. No hablaba. No hablaba. Y le decía que eres una galleta, un baile. Ajá. Que eres una hamburguesa o una pica. Lo mismo, no decía. Ajá. O sea, no decía. Ah, I want pizza. No decía. No era el tipo de persona que decía. Adián. Que decía, yo quiero esto. No, no, no. Ajá. Ni viajes, ni cumpleaños, ni hormigas. Ni nada, nada. Ajá, sí, sí. O sea, que si le ofrecen el agarra. Sí, le ofrecen el agarra, ajá, correcto. Sí. Eso es lo que quiero entender. Entonces, este mec le sobrepasó. ¿Te sobrepasó? ¿En qué? En todos los aspectos. En aspectos de inteligencia, aspectos de altura, aspectos de juventud. Posh, chica usted. En aspectos de altura, de juventud. Yo no soy uno más grande que yo. Ajá, ajá, ajá. Es una cosa que me superó. Ajá. Va de arriba. Bajito de esta carga arriba. Ya, Maury, después va a dar dolor de raradilla. Se pesa. Se pesa. Pero gracias a Dios, Dina. Vaya, téngale, vamos a abrir. Yo le voy a abrir. Yo creo que al final de la vida, Dina, al final de la vida, digo yo que usted es una excelente madre. Ah, fíjese que eso, cualquiera es R. La rama es R. O sea, es una excelente madre. ¿Verdad, Ribi? Sí. La cambiás, Ribi. No, ¿sabes qué? ¿Qué digo yo? La cambiarás por otro, Ribi. No la cambio. No la cambiás. A huevo, me tienen como mamá. Siento que yo soy tóxica. Yo los cuido, los sobreproteo. Es tóxica tu mamá. Alcahuetísima. ¿Crees que hoy tóxica? Yo que no. ¿Lo normal? No, lo normal. ¿Alcahueta? No. No, no hay alcahueta, entonces. Venga, la madurina, miremos. Quiero verla. Sí, pero. Bye. Entonces, este, este. Ya le deseamos good, 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 good day, good day. Vaya, Ribi, que te vaya bien. Te cuidaste. Quiero mucho. Y ya sabes que cuando tengas el fin de semana libre, ahí te llevo, mira. Para donde querés. ¿Querés ir a ver una película al cine? Pues ahí te llevo, hijo mío. Vaya, te dejamos, Ribi. Vaya, saludos. I love you. Bye, love you. Vaya. Es el bus, creo yo, que viene ahí. Vaya, gente. Así es de que, bueno, gente, hablando del cumpleaños de mi hijo, me siento contenta y feliz. Orgullosa de mis niños, de mi hija que tengo allá en Florida y mi nieto y de mi hijo en su cumpleaños. Me siento contenta y feliz. Y sí, me considero una mamá, una mamá sobreprotectora. Una mamá bonita, diga. Una mamá bonita en todos los aspectos. Así es que, mi gente, gracias por esas palabras lindas hacia mi hijo. Los miramos más ratito. Y happy birthday to you, Ribi. Así es que sí, se cuida. Mauri, cierre las puertas. Usted es el último. Vaya, mi gente, sé que con este video lo vamos a ir despidiendo. Él les quiere mucho. Gracias por esas palabras lindas en sus comentarios que me le dejan a mi niño, a mi rey, a mi príncipe. Así es que se cuidan. Feliz cumpleaños, Ribi. Te quiero mucho, tu mamá. Siempre y que Diosito me lo bendiga. Ahora, siempre y por siempre. Y por los siglos de los siglos. Amén.